Algunas de las mejores historias jamás contadas comienzan tras las rejas. Hola, hola mis queridos, ustedes saben cómo me encanta recomendarles contenidos de calidad y este además es demasiado interesante porque ustedes se han puesto a pensar cómo logran fugarse de las cárceles más seguras del mundo. Pues History ha estrenado una nueva megaproducción para comprender los grandes escapes conducido por el ganador del Oscar, Morgan Freeman. Es la noche que han estado esperando, la oportunidad de escapar. Los prisioneros pasan años planeando sus escapes, pero hasta los mejores planes pueden salir mal. Una serie de ocho episodios que explora algunas de estas fugas legendarias que inspiraron infinidad de novelas y películas porque sus protagonistas y sus circunstancias superaron cualquier ficción. Yo soy Morgan Freeman. Descubramos los escapes de prisión más espectaculares de la historia. ¿Y pensabas que esto solo pasaba en las películas? Entre los casos, el escape que desafía a la muerte de Alcatraz como dos compañeros de Zelda vecinos escaparon de la fortaleza de la prisión de Danémora, así como personajes como el narco criminal, el Chapo y los Pittsburgh Six, quienes excavaron su camino para salir. La serie se construye a través de los testimonios de los prisioneros más usados que llegan a extremos en la lucha por su libertad, sus familias, compañeros de Zelda y de los guardias y empleados de la prisión que intentaron evitar estas históricas fugas. Con el propósito de brindar una visión cercana y personal de lo que enfrentan los prisioneros al ejecutar sus fugas y dar un enfoque de la planificación y preparación de las mismas, las recreaciones fueron realizadas a través de una nueva tecnología de software que se apoya en imágenes históricas para darle mayor realismo, mapas de rutas de escape y persecuciones sobre las fugas. Esta nueva tecnología pone al espectador dentro de las prisiones reconstruyéndolas usando el CGI, imagen generada por computadora. A través del motor de juego llamado Unreal Engine, la herramienta de creación 3D en tiempo real más avanzada del mundo para imágenes fotorrealistas y experiencias inmersivas. Esta tecnología permitió reconstruir las celdas, los conductos de ventilación, los túneles y las paredes de las prisiones para poner al espectador en la prisión y que pueda ver el escape desde el punto de vista de las personas que estaban cavando o planificando su salida de la prisión. Es buenísimo. Y además un dato muy curioso, como les conté, es conducido por Morgan Freeman, quien fue nominado a un Oscar en 1994 por uno de los papeles más memorables, el del interno Elix, en el clásico de Sueños de Fuga, película que se centra en las hazañas de un grupo de presos dentro de la ficticia penitenciaria estatal de Shang Tsung, donde el personaje de Freeman sin querer ayuda a escapar al protagonista de la película y el actor tuvo una breve estadía en la prisión en la diarrea. Así que era el personaje perfecto para conducir esta serie de comentarios. El primer episodio abre el telón con un personaje experto en escapes de prisión, Joaquín el Chapo Guzmán, el capo narcotraficante mexicano que logró escapar de dos cárceles de máxima seguridad. La primera fuga fue en el año 2001, donde logró salir del penal escondido en el interior de un pequeño margón que recoge la ropa de lavandería. Y la segunda, en 2015, por el túnel de más de 500 metros que fue excavado durante más de seis meses, pues el Chapo tenía muchísimo dinero para repartir y este dinero fue el que hizo que se pudiera construir él. Alcatraz, el segundo episodio, recuerda un intento de fuga en 1962 de lo que se consideraba la prisión tecnológicamente más segura de Estados Unidos, logrando evaír un grupo de búsqueda y nunca les ha vuelto, aunque nunca se les ha vuelto a ver. Muchos creen que se ahogaron en la bahía de San Francisco después de que una balsa casera se desintegrara en el viaje entre la prisión de la isla y el continente. Sin embargo, existe la posibilidad de que los hombres tuvieran éxito en su audaz escape y vivieran el resto de los años lejos de lo que ocurrió. ¿Ustedes qué piensan que pasó? El tercer episodio narra la historia del escape de la prisión de Anémora, donde dos hombres con cadena perpetua utilizaron la inteligencia de la ingeniería y la manipulación psicológica de varios empleados de la prisión para escapar de la cárcel. Esta historia cautivó en Estados Unidos en 2015 cuando los convictos por homicidio Richard y Matt escaparon de la prisión Clinton en el tranquilo pueblo de Anémora, gracias a un brillante plan para el que contrataron la importante ayuda de Joey C., empleada que trabajaba en la supuestamente impenetrable cárcel. Así que la serie trata de contar la historia de la manera más dramática, dejándonos algunas cosas desconocidas, pero realmente no entramos en un análisis de quién tiene la razón o quién está equivocado. ¿Impresionante no? Déjame saber en los comentarios qué tal te parecieron estos recomendados. Gracias a los que se quedaron hasta el final de este video, yo les envío un beso y un abrazo súper fuerte y nosotros nos vemos en un próximo. No olviden que en las redes sociales me encuentran como Maritza Ariza Periodista. Si pensabas que esto solo pasaba en las películas, yo soy Morgan Freeman. Descubramos los escapes de prisión más espectaculares de la historia.